Advertencia, este video es extremadamente cringioso. Se recomienda a discreción. Así que... Yo sé que la mayoría de ustedes me conocen por mis videos de Storytime siendo una estudiante de intercambio en Japón. Y si han visto varios de estos videos, sabrán que el uniforme que usaba en esa escuela era extremadamente bonito, hermoso, precioso. Y en general, los uniformes japoneses son simplemente maravillosos. De hecho, han tenido tanto boom que se han vuelto todo un fenómeno social hasta el nivel que los puedes comprar hoy en día en internet. Tan solo piensa como si el uniforme que usaste en tu primaria fuera tan bonito que la gente lo compra, hace sus propias versiones, lo vende en internet y hasta lo utilizan como disfraz. Estaría bastante loco, ¿no? Literalmente, los uniformes japoneses se han vuelto en un mercado multimillonario. Con tiendas dedicadas exclusivamente a la venta de ropa inspirada en uniformes japonesos. Lo único triste de esta historia es que cuando estuve de intercambio me prestaron el uniforme por parte de la escuela. Lo que significa que tristemente no me lo pude traer de regreso a México. Así que digamos que el otro día eran las 3 de la mañana, no podía dormir. Así que me dio un ataque de locura y decidí comprar un uniforme japonés. Ya. Sin embargo, yo siendo una persona compradora compulsiva que es bastante responsable, digo, irresponsable con el dinero, terminé pidiendo... 9 uniformes diferentes. De esta maravillosa tienda que vende como ropa muy otaku, hermososa, llamada Apsanil. Y en este video se los estaré mostrando. Así que, empecemos. El primer uniforme que tenemos es este como de escuela de marineritos combinados con los pixies de los padrinos mágicos. No sé si vieron ese capítulo. Pero estos señorcitos se vestían como todos de gris y como de trajecito. Sí, bueno, a eso me recuerda este uniforme. Ok, amigos, quiero que admiren la tecnología superior de estas faldas porque ya vienen con churrecito incluido. 10 de 10 de excelente servicio. Este es el primer uniforme. Simplemente no me convence del todo. Me veo chistosita, ¿saben? O sea, vean, los detalles están cool. Por ejemplo, estos botoncitos ahí se ven como así, como muy vintage. Luego tenemos el cuellito que está como súper decoradito. Aquí tienen como, no sé qué, ¿saben estas cositas? Luego tenemos como esta cosita que no sé cómo se llama. Y debido a que la Alex del pasado no sabía nada de estas cosas, es momento de hacer una pequeña pausa cultural en la que hablaremos de los diferentes tipos de uniformes, ya que hay muchísimos. De verano, de invierno, formal, informal, de educación física, de corbata, de moño, falda lisa, falda cuadros, y el más famoso de todos es el tipo Sailor, que está inspirado en los uniformes de los marineros, por lo que generalmente tienen un cuellito así. Pero hasta el moñito tiene bastantes variaciones. Y, de hecho, no siempre tiene que haber un collar de marinero. A veces es un mistón, a veces es un nudo, a veces es una corbata. Y mi favorito son estos moños que se ven como más chonchitos, más precioso. Pero, en fin, ahora que les he compartido esta valiosa información, declaro aquí el fin de esta pausa cultural. ¡Continuemos! Siéndole sincera, en el sitio web de Apsaniel se veía completamente diferente. No sé, o sea, siento que a la chava como que le hace mucha cinturita, así como... Y yo me veo como... Se ve chistosito. La verdad... Sí, el siguiente uniforme. Ok, el siguiente uniforme que tenemos es este uniforme chocolatoso, cafezoso, que yo creo que si viéramos en un mundo de caramelo, donde todo se va mejor. Este sería el uniforme. Aquí tiene el cierrecito así. Y luego, aquí tiene como dos botoncitos. Luego también viene con esta corbatita. Oh, my God. Esto es más difícil de lo que parece. ¿Por qué se ve así? ¡No! ¿Qué onda? Ok, acabo de descubrir que realmente esta cosita tiene como un brushcito, entonces no necesitas ponértelo como callar, o sea, simplemente como que aquí... Unos momentos después... ¡Ay, no veo nada! Ahí está. ¡No! Ok, cuando suena el crrk, es que ya está. Cuatro horas después, logramos poner la corbatita. Y vean, esta es la falda del uniforme de chocolatis. Antes de ponernoslas, hay que cortar estos hilitos. Ok, 40 mil horas después, tenemos el uniforme completo. Les advertí que este video yo daría cringe. Pido perdón, ya. Así que, hello. Estamos con el siguiente uniforme, que este es un uniforme rosa. Ok, así que el uniforme me gustó el color, me gustó la calidad. Todo cool, excepto esto. Porque viene con un pin, literalmente. Y lo que no me gusta de estos pins, es que luego, pues, se queda el ojito ahí en la placerita. Y cuando te lo quieras quitar, pues, se va a quedar ahí el ojito. Y lo vas a tener que volver a quitar y volver a poner. Y se va a quedar el ojito. Y, y... ¡Y el ojito! Ok, ya me cansé. Más o menos así se pondría. Ok, la verdad sí me gusta mucho cómo se ve. Se ve como... Y esta parte del video estará narrada por la Alyx del futuro, ya que para esta parte del video ya estaba súper cansada. Entonces, lo único que tengo que decir al respecto de este uniforme es que es simplemente maravilloso. Es idéntico al de la imagen, la tela es hermosa, el color es precioso. ¿Lo recomiendo 100%? Claro que sí. Así que, hola. Ya me cansé de andarme probando, quitando, probando, cambiando, quitando, una y otra y otra vez el uniforme. La vida de influencer es difícil. La verdad yo creo que este es uno de mis favoritos. O sea, creo que sin planearlo, fui del uniforme al que menos me gusta, al que más me gusta. ¿Vos te zanjing? Cuáquense nada más, cuáquense nada más. ¡Qué bonito! Este, a ver, déjense los muestro bien. No que puedo. ¿Por qué no cabo yo? Alguien explícame por qué no cabo. 180 grados, solo para ustedes. Esto es más bien 360, bueno. Me gusta, me gusta. Hello. Hello. Este vestido... Es un vestido. Y me recuerda a los años 60's. So... Curioso. Interesante. Solo hay un pequeño inconveniente y es que me queda... Tremendamente... Enorme. Pero tenemos la gran solución milenaria para este problema que es... La pinza. Y voilà. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. La verdad la calidad es buena. Con una planchadita se vería... Mil veces mejor, pero aquí no tenemos tiempo para blanchar la ropa. Pero fuera de eso creo que está la verdad muy bonito. Vamos al siguiente vestido. ¡Tarán! Es un uniforme de Harry Potter. Bueno, un uniforme de Hogwarts, Harry Potter, estilo anime. Y vean, hasta tiene el logo de Slytherin. Les voy a admitir que este es el uniforme que más creo que se parece a el uniforme que usaba en Japón. En cuanto como el mecanismo, ¿saben? O sea, porque de apariencia, o sea, no se parece de Kaosui, no. Pero por ejemplo, el moñito se atora con botoncitos y así era el que yo tenía en Japón. Y de hecho, recuerdo que esto era porque, por ejemplo, todos los grados tienen diferentes listoncitos, al menos en mi escuela. Entonces, ya no tenías que cambiar de uniforme. Solamente tenías que comprar un nuevo moñito cada ciclo escolar. Bailesito de felicidad. Oh, oh, oh. Y algo que se me olvidó decirles es que aquí dice Slytherin. Espera, espera, espera. Tengo algo perfecto para esta ocasión. ¡Wacha! Sí, yo también me doy penajenas. No hace falta que lo mencionen en los comentarios. También tengo que mencionar que de todos los uniformes, este es el que mejor calidad tiene. De verdad, como que la tela se siente más... ...calidosa. La varita yo la compré y aparte no venía incluida. Y hablando de cosas incluidas, todos los uniformes venían con unas calcetitas largas, con rayitas. Solo que pues hace mucho calor, entonces no quería usar calcetas. O sea, sí estoy usando calcetas. Pero no las calcetas con las que venían los uniformes. Y por último. Ok, es momento de la plática seria con Alex. Vestido de maid. Gato maid. Sí, no sé cómo llegamos a... ...a esto, pero supongo que sí cuenta como uniforme japonés, porque es un uniforme. Otaku-tai. Y casi se me olvida contarles que este uniforme incluso viene con... ...mojito. Lo único que no entiendo y me desespera es por qué esta cosa siempre se está cayendo. Me arrepiento de mis decisiones. ¡No! Así que sí, amigos, espero que les haya gustado este video. Y recuerden que si les gustaron mis uniformes, uniformescos, tenemos un código de descuento descuentoso para UPSANI. Y recuerden también que pueden suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales que se las estaré dejando por acá. Y nos vemos en el próximo video. ¡Ay, chido, yo! Esta cosa se sigue cayendo. ¡Ay, chido, yo! ¡Ahhh!